¡Hostia! Bueno, pues lo que acabéis de ver es el comienzo del capítulo Acabo de salir volando por no llevar el cinturón puesto Y bueno, me dirigí a hacer la misión del Ester, pero bueno Acabo de sufrir un pequeño perjante que me va a retrasar un poco ¡Hostia! ¡Vaya leche que me acabo de pegar! Increíble, o sea, he perdido casi toda la vida, por poco muero En fin, como siempre digo al límite, pues no voy a curarme Voy directamente a hacer la misión Y bueno, esperemos que no me maten Y si me matan, pues nada, recupero la vida Ya está En fin, vayamos a la fábrica a ver qué dice La fábrica es donde al principio estaba el Ester, ¿no? Donde fuimos a verle por primera vez ¿O no? O a lo mejor es otro sitio Ahora lo veremos Bueno, se trata de que baje de aquí Bien, muy bien La he liado Creo A ver si por aquí Bueno, espero que estéis bien, chicos Misión principal hoy Vamos a ver qué tal ¿Qué? Bien, 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 bien ¿Qué? ¿Dónde? Como sea una emboscada Espera, espera, espera Por si acaso Coge la arma Ah, o no Pues para querer ir al hospital Te veo muy sano, eh, cabroncete ¿Eh? Anda Tiene un arma, dice ¿Y qué quiere? Yo no me fío Después de lo que le pasó a... No ¿A quién le pasó? ¿A Trevor o a mí? O sea, me acabo de chocar Porque me ha cerrado la puerta del coche Vaya a hacer En fin, ya no te puedes fiar Ni de tu sombra En este juego Así que Lo mejor que pueda hacer Era eso Pues sí Esta es la fábrica Donde al principio Hice todas las misiones del Ester Si es que llevamos ya ¡No! Joder, tío Desde luego Eres un pro, ¿eh, Michael? Vaya comienzo de capítulo Guarda eso Vamos a ver al Ester ¿Qué pasa? Oh, estoy disfrutando Un poco de trabajo ¿Qué pasa? Estamos a hacer algo Real, realmente malo Así que Tengo que presentarme Como un magnate textil Uf, no me gusta ese título ¿Puedo parar de hacer nada? Nada se ve más Suspícioso en América Que alguien que está preparado Para hacer algo ¡Joder! ¿Qué pasa con ti? ¡Oh! ¡Packet, Trevor! We're having some problems Brad Yeah, what else Anyway The union depository Is on hold for now Can't do it without him Especially now that he knows Thank God you guys are here You alone? Davey, where's your boyfriend Steve? He's on his way up Yeah, they're up here ¿Qué pasa con ti? ¿The shit's about to hit the fan? Our entire lives together There's been nothing but A series of fans and shits Sort this problem out for me And I will get Mr. Leisureware Off your back And if we don't Then I will go to jail And you will get shot Ah, fuck you Dave I've heard it all before Not like this you haven't Has he briefed you? Oh, why yes he has He told us that if we do what you say Then together we can take down The big bad wolf that is government corruption Yeah, and if you don't We're all gonna fry I've even got some fools in our own bureau They're questioning my methods Think I'm a liar A cheater Some kind of a killer and a thief So? So, there's some, uh, evidence And I need you guys to find out what they know Alright, so what? You want Lester here to hack into the system Wipe it all clean? Oh, no, no That will not work The only way to access it is through your buildings Fuck me Michael Well, you'd be doing me a very big favor And if you do this I will make sure that all your files Are deleted I promise you Hey It's the last thing we do And we're done Period Of course I'm a man of my word Dave, let's go Este no tanto Porque es un poco tontito Pero bueno Pero el otro es un tulo que va a morir Good luck gentlemen ¿Cómo lo haríamos? O sea, que tenemos que infiltrarnos en un edificio del CIF Para piratear los ordenadores Genial Buen capítulo el de hoy Después de haber salido dos veces por los aires En fin, pues vayamos Se va a liar Y yo sin vida ¿Y tú tienes alguna idea de cómo vamos a hacer esto? ¿Lo escopar? No realmente Pero yo pensé que empezamos por encontrar un camino a través del edificio ¿Qué? ¿Estamos en través del parque? No, no, no Estamos esperando por alguien que salga de esto Un janitor All right ¿Y cómo va a irnos a entrar? Bueno, los janitorios están todos en el contrato de TEMP Y se convirtieron cuando suficienten sus retrasos O que se demandan por un día Entonces, encontramos uno de estos chicos Y nos enviamos a él Y ese es nuestro end ¿Ok? ¿Es un chico particular? Estoy en el diseño de la compañía de TEMP Ahora, encontré un chico Que se va a ir Voy a mirar Voy a mirar Déjame ver Harvey Molina License plate 83 QSL 722 Y luego seguiremos a él Y ver lo que pensamos Bueno, pues nada A ver Espera el coche del conserje Parece este, ¿no? Algo, parece un coche bastante simple para ti ¿Qué piensas de esta situación despejada? Creo que te matará O que te matará O que te mantendrán Están haciendo estos estúpidos Hasta que no tienen que matarte Porque alguien más lo ha hecho para ellos No puedo confiar No puedo confiarnos más de esos Tiene que ser este otro ¿Es eso? No, 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 no Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Hemos hecho el trabajo Y tal vez que puedes Delirar los archivos Cuando estás dentro Haciendo lo que más estás haciendo Eso puede ser un camino Sí, bueno Un camino es exactamente Lo que necesito Tengo que borrar lo mío Para liberarme de ellos Limpiando el feed Por eso así se llama El capítulo Puedo borrar todo mi historial Delictivo ¿Qué es esto? Este Eso no es Es difícil Se motiva en un trabajo Sin incentivos financieros No puedes poner un precio En la libertad Bueno, ese espurro No estará ahí para la crew Voy a pedirle a Mr. Haynes Por un budget Tal vez el gasto de dinero De la escena de Pulido Necesitamos algo Sí, vea lo que puedes hacer Por si, tío Bueno, y sigo esperando, ¿no es? Como diría Torrent de unas pajillas Ahora Aquí vamos No ¡Eso es el uno! ¡Eso es el uno! Pero no le de a ver ¡Eso es el uno! Es muy intermidente ¿Qué va a pasar cuando este hombre acabe a donde se va? Va a pagar su pago de reserva No puedo decir Si es un euronismo O una declaración cría O una leyenda de factores Es lo que quieras ser Ok Bueno, vamos a conducir Legalmente Bueno, eso ha sido todo Cabrona, que me va a joder el coche Estoy aquí Se tarda más en ponerse verde que los semáforos de mi barrio, tío Joder, y en ponerse rojo tarda aún menos Un maricón Tío, o sea, maldito semáforo ¿Es que se creen que yo me voy a parar aquí o qué? ¿Por qué no es esa música, tío? ¿Qué son los semáforos, tío? Me ponen nervioso No tengas prisa que está rojo, eh Oh, cuidado, has avanzado mucho, eh Tú, qué asco de semáforo ¿Lo puedo romper? A lo mejor así pasa Madre mía lo que tarda, eh Veo un conserje de mierda, tío ¿Y ese se lo salta? Deben estar hasta los huevos, ya Centro de Vinewood Centro de Vinewood Por cierto, como estamos a punto de acabar el juego, no sé qué subiré después Ya, ya no estoy bien ¿Qué juego subir después de GTA V? Pues que superarlo va a ser imposible, pero... Al menos podremos subir algo ¿Qué? 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 Qué susto, creía que me... Que me tienen que... He ido directo a por él, ¿sabes? Quería que tenía que ir a decirle algo, tío Yo le sigo se ha asustado y que y que pues le mato y le robamos la tarjeta y ya está y entramos como si fuéramos el yo que sé necesitamos su huella o que pues le cortamos la mano eso ha sido un pequeño en fin pues nada y que cuando entra a su casa que no puedo entrar oh pobre con sergi le da calabaza a la rubia bueno sobre todo no te asustes por favor te estás acercando a demasiado a concheche hostia que cara de asustado ha sido más fácil de lo que he pensado no ha dicho nada ha dicho claro pues nada vayamos hay que cambiarse y ser conserjes la misión ha sido un poco como no completa no no sé soy un real conductor realmente malo ojo y te amo eso fue fácil supongo que estabas bien steve haynes es un boss hey he llamé a frank mientras estés ahí él viene a conocernos si ¿qué necesitamos de él? grunt work información ¿qué información? los planos para el oficio no hay ninguna copias digitales o si no estoy tan inteligente para encontrarlos el arquitecto es de l.s. base así que pensé que frank le pude a tomar una copia parece complicado ¿estás seguro que necesitas estos planos? sí si me encuentro un modo para superar un parque de mil millones de seguridad de los gobiernos millones ¿estas así? los contrato de los gobiernos los contrato de los gobiernos licenciados para robar wow estamos en el malo negocio venga vamos a seguir planeando esto ¿cómo corre el este? no vamos a planear el aborto ¿o qué? los amigos dije que franklin yo no soy un buen modelo lo que sea es igual esto o de los gobiernos los bullos van a caer en tu cara sí, gracias tenemos que descubrir algo sobre este edificio de la FIB la maldición o un camino la próxima vez me encuentro un agente moralmente destino totalmente delusional y muy corrupto el gobierno espero que sea un buen chico no estoy en ese maldito conmigo no, no, no nadie va a entrar tenemos que hacer un recono un poco más información sí necesito los planos arquitecturales pero no están en línea así que necesito un documento de papel el nombre del arquitecto es Chip Peterson esta fue su primera comisión y el oficio está en Baclott City ok franklin vas a decirle un poco y luego hablaremos ok chico tengo intento no te asustes bueno bien 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 bueno pues nada mucho superada limpiando el FIF ha sido un poco caquita porque ha sido simplemente transitoria pero bueno como hago misión por capítulo pues me veo obligado a cortar aquí la gente que esté viendo esto resubido pues a lo mejor lo está viendo resubido el siguiente día y puede ver ya el siguiente es lo que tiene Youtube que tiene eso positivo que como los vídeos se quedan aquí y no se borran por lo mismo te apetece ver el siguiente y lo puedes ver ya si lo ves día a día pues a lo mejor no pero bueno esas son las cosas que pasan en fin un fuerte saludo chicos y nos vemos en el próximo no me falléis darle like chao chao